Doctora, ¿cómo le va? Bienvenida, buen día, ¿cómo está usted? Hola, buen día, ¿qué tal? Bueno, doctora, para arrancar la semana, en la columna hoy el tema es responsabilidad parental. Exactamente, más que responsabilidad parental, esto es el cuidado personal. Bien. El cuidado personal, justamente, es lo que se distingue de lo que se llamaba antes tenencia, ¿bien? Y antes de ir al caso en concreto, porque tengo una jurisprudencia que quería comentar, lo que me gustaría es distinguir y definir, en primer lugar, ¿a qué se denomina cuidado personal? Bien. El Código Civil y Comercial nos dice en el artículo 648 que se denomina cuidado personal a los deberes y facultades de los progenitores referidos a la vida cotidiana del hijo. Este cuidado personal puede ser de distintas modalidades. Una es unilateral, que es excepcional, es decir, cuando ese niño, niña o adolescente, una vez separados los padres, queda el cuidado de uno de ellos solamente. El otro, o la otra modalidad, es la modalidad de cuidado personal compartido. Y a su vez, esa modalidad compartida tiene, se distingue en alternada y en indistinta. La indistinta es cuando ese niño, niña o adolescente, fija una residencia habitual, ya sea comúnmente con la mamá, y el papá es el que va a visitar a ese niño, niña o adolescente, ¿bien? En cambio, la alternada es cuando ese niño, niña o adolescente pasa el mismo tiempo con mamá y con papá. Y el último es el otorgamiento de la guarda a un tercero. El cuidado personal es uno de los deberes y derechos de los progenitores que derivan de la responsabilidad parental y ataña a la vida cotidiana del hijo. En caso de ruptura de la pareja, el cuidado personal puede ser compartido o unilateral. El artículo 650 del Código Civil y Comercial nos dice que el cuidado personal compartido puede ser alternado o indistinto. En el cuidado alternado, el hijo pasa periodos de tiempo con cada uno de los progenitores, según la organización y posibilidades de la familia. En cambio, en el indistinto, el hijo reside de manera principal en el domicilio de uno de los progenitores, pero ambos comparten las decisiones y se distribuyen en modo equitativo los deberes y las labores atinentes a su cuidado. ¿Cuál es la regla? La regla principal es el cuidado personal compartido indistinto, salvo que sea perjudicial, ahí sí el juez o la jueza lo va a determinar que sea alternado. En este caso, la jurisprudencia que traigo para hoy, este es un caso que es muy reciente, del 30 de octubre, que se dio en Córdoba, en el juzgado de la quinta nominación. Acá, el progenitor solicita el cuidado personal compartido alternado y la fijación de un plan de parentalidad. ¿Eso qué significa? Que se establezcan los días, horarios, todas las tareas que cada progenitor va a llevar a cabo. Y que los alimentos sean solventados por cada progenitor por partes iguales. Eso es lo que solicita el progenitor. La progenitora solicita la fijación del cuidado personal de manera compartida, indistinta. También había la residencia principal en su domicilio, la fijación de un plan de parentalidad, y la cuota alimentaria a cargo del progenitor en la suma equivalente a 12 salarios mínimos vital y móvil. También solicita la atribución del hogar del uso de la vivienda, que fue sede del hogar convivencial. En este caso, se trataba de una convivencia. Y a la separación de la misma, la señora se queda en ese hogar con ese niño y solicita la atribución de la vivienda, mientras sus hijos se encuentran en condiciones de recibir alimentos. Y acá lo que llama la atención es que ella plantea la inconstitucionalidad del plazo máximo de dos años del artículo 526. El anterior lunes, que había hablado, justamente había comentado que la atribución de la vivienda en las uniones convivenciales tiene un plazo de dos años. Bueno, acá esta señora plantea la inconstitucionalidad para que esa atribución no se limite a ese periodo. Y la jueza, ¿qué hizo? Rechaza lo solicitado por el progenitor, mantiene el régimen comunicacional vigente, y fija una cuota alimentaria en cuatro salarios mínimos vitales y móviles a cargo del progenitor. Y ella considera que es improcedente el periodo de inconstitucionalidad de este artículo 526 y le atribuye el uso de la vivienda familiar, en virtud de la modalidad del cuidado personal ya existente, hasta que el menor de los hijos alcance la mayoría de edad. ¿Por qué? Porque ella considera que esa vivienda está protegida mientras existan menores de edad. Y como eran dos hijos, los dos menores de edad, cuando el más chico, perdón, el más grande alcance la mayoría de edad, ya hasta ese periodo se iba a cumplir la atribución de la vivienda. Bien. Doctora, a ver, un ejemplo práctico, concreto, de qué es básicamente esto de cuidado personal. ¿Tiene que ver con la salud, la educación, la alimentación del menor? Exactamente. Todo lo que conlleva esas facultades y esos deberes que tenemos como progenitores. Ejemplo, con mi hijo, nosotros con el papá tenemos el cuidado personal compartido e indistinto. ¿Por qué? Porque mi hijo vive principalmente conmigo, es decir, tiene su régimen ahí, su vivienda conmigo. A su vez, el papá puede visitarlo, puede salir con él, tener lo que antes se le llamaba el régimen de visitas, que ahora es el régimen comunicacional. Y en cuanto a los alimentos, al tener la residencia principal en mi domicilio, el papá es el que está obligado a pasar los alimentos. Ahora, la cuota la determinamos nosotros de común acuerdo. Bueno, este es mi caso. Que trato de que siempre sea así, de tener una buena relación. Trato de decirle a mis clientes que tengan una buena relación con la pareja, con la expareja, por la salud mental de los niños, niñas o adolescentes. Eso es fundamental para mí. Es lo que creo de que hay que priorizar a esos chicos, a esas chicas. Siempre. Seguro, seguro que sí, doctor. Y en cuanto al cuidado personal, por ejemplo, acá en Tucumán, ¿hay una estadística más o menos de cuál es el tipo de modalidad que se termina imponiendo? La que siempre se impone, por criterio del juez, es el cuidado compartido indistinto, que es el que comentaba que tengo yo, y salvo que sea ya perjudicial para ese niño, niña o adolescente. Ahí sí el juez va a determinar, sea en el caso extremo, que sea unilateral. Es decir, que ese niño, niña o adolescente quede con mamá o papá y que ese régimen comunicacional se vea tal vez interrumpido. Bien, bien, perfecto. Bien, doctora, interesante el tema de hoy relacionado con el cuidado personal y cómo, de alguna manera, también siempre en estos casos de conflicto o de separación conflictiva, no siempre, pero bueno, quizás en la mayoría de los casos se da, siempre hay que pensar y mentalizarse que lo más importante es el menor o los menores, ¿no? Claro que sí, porque después de eso se convierten en adultos, y esos adultos después repiten, lamentablemente, nuestras conductas. Entonces, tratemos de que no sea así. Hay muchas estadísticas de malos momentos, de femicidios, bueno, justamente el 25 de noviembre se conmemoró el Día Internacional de la Lucha contra la Violencia, y tratemos de que eso no suceda en todos, ¿no? No trato de ser para un lado ni para el otro, siempre. Siempre violencia es violencia, ya sea para la mujer, para el hombre y los propios niños. Seguro. Como el caso de Lucio Dupuy, que también se cumplieron dos años de este terrible suceso. Seguro, seguro que sí. Doctora, ¿a qué número se puede comunicar la gente que quiera consultarla? Mi número es 381-5268-221. La dirección de la oficina es Muñeca 184, tercero D, y el canal de YouTube es Estudio Integral Barraza y Asociado. Muy bien, perfecto. Como siempre, ha sido muy amable, doctora. Que tenga excelente semana. Igualmente para ustedes. Muchísimas gracias. Hasta luego. Ahí estábamos hablando con la doctora Flavia Barraza, abogada especializada en familia y sucesiones, con la columna que tiene habitualmente aquí en la mañana a las 12, y el tema de hoy que tenía que ver con el cuidado personal.